Muy buenas chavales, aquí YoStyle y mi compañero Charlyman Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de InsercoinTV Volvemos con la única serie semanal del canal La que compartimos con nuestros compañeros de OnlyLol La página web de noticias de League of Legends Que os dejaremos en la descripción Que tienen un feed ahí con su tridente de... De buque insignia Es una sección que vais a tener, para los que no lo sepáis Todos los miércoles Mientras ature la LCS y luego, pues posible que también Nunca se sabe Ya veremos Y es una sección donde vamos a analizar ciertos puntos de las partidas Que vamos viendo semanalmente La última vez fue un análisis de una partida entera De como Roccat consiguió... Yendo por detrás, disputó muchos objetivos Los consiguió, fue snuboleando y ganó la partida Y hoy vamos a analizar más sobre un pick en especial, ¿vale? Cada semana iremos haciendo cosas distintas Para que vayáis viendo cosas distintas Si digáis que os gusta más, ¿vale? Y hoy vamos a hablar del Harban Top Full Daño De Rey Top laner de Team Apex Contra Mby Ass en la segunda partida del mejor de tres Exacto, fue un pick decisivo en la partida Prácticamente le dio un 80% de la victoria Fue uno de esos picks que dices Vale, acaba de ganar la partida con un solo personaje Ya no es que hayan hecho una fase de picks y van súper buena Que hayan dejado fuera al otro equipo No, es que ha cogido un personaje que era con un tercer de todo su equipo Y se ha tirado el carro Sí, básicamente ya iremos explicando el porqué Pero el Harban de Rey Con un Cilean en medio Contra la composición que tenía en Bayash Da este resultado Dentro vídeo ¡Suscríbete! 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 Y bueno Lo habéis visto, ¿no? Si habéis parpadeado no lo habéis visto Porque vaya deleteos Increíble ¿Por qué funcionó tan bien este Harban Contra Team en Bayash? ¿Por qué era tan bueno contra su composición? Empezamos por una Irelia en top No le ofrecía mucha resistencia Así que es un personaje que le puede llegar a A dar caña a Harban Le puede llegar a ganar la línea Pero tratándose un Harban full daño Es un poco más difícil Sí, digamos que los trades son más equitativos Y si le aguanta la línea a Irelia Luego no le va a resultar ningún problema Llevar a cabo su función Luego tenían un Graves jungla Y un Echo mid Por lo cual estamos en lo mismo Dos personajes que no ofrecen una front lane Graves aguanta más de lo que parece Pero no te aporta una front lane Ni un Disengage ¿Y por qué el Harban fue tan bueno? Por la bot lane de Team en Bayash Que eran nada más y nada menos que Sivir y Zira Que son dos personajes bastante blanditos Y sin movilidad Y sin movilidad Exactamente Lo único que tienen así de escape Es la ulti de Sivir Y dentro de un círculo de fuego gigante Bueno, con un volcán No le sirve de mucho Hay que decir que Es posible Que digáis Es que el escudo de Sivir Puede bloquear el daño De la ulti de Harban Pero cuando es un Harban Que en 0,5 segundos Ya te ha deleteado Pues Apaga y vámonos Si te paras la ulti de Harban Las dos siguientes guayas Te van a matar igual Es que Era Como ya habéis visto en los vídeos Era totalmente letal O sea, aparecía un Rengar Es que era un Harban Rengar Le faltaba que le diera sigilo La ulti también ¿Sabes? Y aparecer Y pegarle una hostia a la Sivir Y se acabó Sí, básicamente es eso ¿Cuál es el problema? O cuál es el buen movimiento Por parte de Apex Al coger este Harban Lo que tenía la composición De Team Mby Ass Como ya he dicho Es que no tenían frontlane Pero sobre todo No tenían un disengage Claro No tenían una Hanna Brown Alistar No tenían un Maokai No tenían un Gragas No tenían nada Para parar a ese Harban Incluso una Kindred Que pudiera meter la ulti Para parar el daño Y bajarlo Pero no tenían nada Entonces O sea, hay un momento En el que Vale, Cilion le tira la ulti Pero le da igual la ulti No la llega a usar Se carga a Zaira O Zira Según como queráis llamarla Y a Sivir Él solo Y luego los deleteos Es que hace O sea Salta Y clava el estandarte Para hacer la ulti Pero es que Conforme cae Te está clavando el estandarte Y le pega un coro Coyejón Y vuela Explota Y eso sin contar Que tenía el fil oscuro Que luego explota el fil oscuro Y sin pegar a I-Q Solo ulti Y el capón Mataba a Sivir Sí, o sea Harban tenía todas las cartas A su favor Para Tener un matchup Favorable para él Y encima Rey Lo jugó De una manera Muy buena O sea Lo jugó Excelente De una manera agresiva Sin pensárselo mucho Sin dar la oportunidad Al enemigo De decir Vale Nos va a pegar un engage Vamos a A jugar un poco Con las distancias Para que esto no ocurra No Él llegaba y decía Vale Voy a matar a este Me da igual lo que hagan Y sé que lo voy a matar Y se acabó Además tenía la velocidad De Cilean De su parte Hay que decir Que Rey No es un jugador Nuevo de Harban Lo juega ya en solo Q Lo ha jugado Anteriormente En LSPL Puede ser En la segunda división china Si no me equivoco Y O puede que LPL No estoy seguro ahora mismo Vale Pero ya lo ha jugado En competitivo Y Siempre con muy buenos resultados No es un personaje Que ha dicho Oh Esta composición Buah Que bien estaría Me la voy a jugar con él No, no Es que ha dicho Vale, esta composición Yo tengo el Harban Y esa composición Me la como yo solo Y lo hizo Y la verdad es que fue Increíble Entonces Esto es como Un solo pick Un personaje Te destroza la partida Porque Un personaje Al que no Como no tenían Counterplay contra él Ganó él solo la partida Porque pudo hacer En todo momento Lo que él quería Que era deleitear a Lowe Y ya sin a de carry Que su equipo Ganara tranquilamente la pelea Seguro Que Team Envy Va a tener pesadillas Con Harban Va a escuchar Demacia por todos los lados Y Aunque acabó ganando El mejor de tres Hay que decirlo Sí Pero El susto se lo llevó Esa partida Se la ganaron totalmente Y bueno Hasta aquí ha llegado El vídeo de esta semana De Con OnlyLol Hemos tenido un poco Un repaso de Un solo pick Un solo personaje Y como Usándolo bien Y con un buen objetivo Es capaz de ganar Una partida entera En un Una competición competitiva Ya no hablamos de eso Una competición competitiva Una competición de más alto nivel Redundantemente Sabéis de lo que estoy hablando No os hagáis los locos Y chicos Esta vez no tenéis ningún logo Que pueda tapar un minimapa Que os joda Lo sentimos por el anterior vídeo Igualmente os dejamos ahí una solución Que os dejamos un enlace Para que vierais lo que es el minimapa Y la partida Sin ningún tipo de logo Sin nada En oculto Lo podéis ver desde el vídeo ¿Vale? De todas formas El minimapa no No formaba mucha parte De la jugada Simplemente la hardband Repartiendo yo ya Si en este caso Si En este caso Simplemente hay Guayabas hardbarianas Y bueno Eh Nos gustaría que nos dierais Vuestra opinión Sobre estos análisis Puesto que vamos a estar Haciendo distintos análisis Cada semana Que nos vayáis diciendo Cuales os gustan Para ir moldeando El formato Al que más os agrade Y como siempre Ya sabéis Comentarios Suscribiros al canal Dejad los likes Compartidlo con todos Vuestros colegas Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego See you later